¿Pero qué le pasa a este? ¿A este qué le pasa? ¿Qué le pasa a este tío? ¿Qué le pasa a este tío? ¿Qué le pasa? Un poco, un poco de problemas tiene, chavales Vale ¿Qué pasa? ¿Pero qué le pasa? Vamos, que casi se pega un tiro Perfecto 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 Nada, me suda hasta la pierna, chavales La edad Y Jess es nuestra mujer Estoy tensa, eh Hay mucho susto aquí La madre que me parió Bro, bro, bro Bro ¿Esto? Las cintas rojas te permiten manipular la realidad Presta atención al entorno y los objetos tanto de tu alrededor como lo que aparece en el vídeo Adelante, rebobina y para la cinta En los momentos clave para alterar tu posición y su estado ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo Intenta encontrar el momento clave en el que En el que detener el vídeo Ojo ¿Qué mierda, tío? ¿Qué mierda, tío? Vale, ¿qué? Bullet Sí, sí, o sea Lo que aparece en el vídeo lo puedo hacer que venga a la realidad Vale, pero no corras, Bullet Bullet, por favor, no corras al puto bullet este de los cojones venga a correr y venga a correr y venga a correr bullet no te caes bullet bullet no corre bullet no corre a ver que pasa que hace que es eso que es eso que es eso no me gusta el carry vale holga bullet vale vale en español se dice a los perros policía vale por si alguien le interesa tac significa taca por la verbiatura de tac que pasa la gordó quieto a ver ya yo te acaricio ven aquí viene guacho no no se le ha ocurrido a lo mejor es que le han quitado la pistola bro a lo mejor le han quitado la pistola sabes otra que venía con correr calma calma va y despacito que hace no se le encontrar no se le ha ocurrido lo que pasa no se le entra no se le ha ocurrido no se le sale no se le ha ocurrido no se le ha ocurrido meto Ay, no puedo No, 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 no ¿Oís eso? Dios mío, ¿oís eso? Me estoy estresando, tío ¿Cuánto rato tengo que caminar en este juego? ¿Qué es eso? ¿Qué puta mierda es eso? Yo ahí no me meto, ¿eh? ¿Qué es? Oigo ruido Madre mía, tío No puedo, no puedo, no puedo No puedo, chavales Me estoy agobiando, ¿eh? Me estoy agobiando, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oigo Es que oigo algo, tío Oigo algo en el agua No puedo, no puedo No puedo, encima en el agua Es que encima oigo algo en el agua Con el miedo que me da mi el agua, tío Con el miedo que me da mi el agua, tío ¿Oís eso, tío? Es que aún se oye, tío No puedo, ¿eh? En plan, no puedo No puedo, tío Me cago Es que me cago de miedo Es que me cago de miedo Ay, el agua Es que no puedo Es que encima es en el agua, tío Es que encima Es que encima es en el agua, tío Con el miedo que me da mi el mar Con el miedo que a mí me da el agua, tío Con el miedo que me da el puto agua, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está Bullet? ¿Y Bullet? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? No, no, no entiendo, Bullet Bullet, no te entiendo, tío No entiendo qué quiere que haga, tío Bullet, ¿qué hago? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? ¿Qué, qué, quién está, tío? ¿No sé qué hacer, tío? ¿Y algo que rompí? Sí, compa Ya está muerto No, lo habían avisado ¿Hola? ¿Qué hago, tío? ¿Y algo que rompí? Ahí está Que lo da Facilin, tengo miedo Vale, un momento, espérate No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Qué es eso? Puta hostia malparida, nene Me cagué de miedo A ver, tina, nene ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Me cago Me cago Hostias, esto pinta mal Esto pinta culo Esto pinta culo ¡Cógelo! ¡Cógelo! No puedo, no puedo, no puedo, no puedo ¡Está corriendo! ¿Por qué tú no puedes correr con la Walthy o qué? ¿Por qué no? Estoy pasando muy mal, tío Si no hablo es porque estoy cagada, ¿vale? No corras, Bullet Hagas lo que hagas, por favor, no te pongas a correr No corras, Bullet Vale, se me ha ido diciendo ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde va? Vamos Claro, que se puede meter el bosque Claro, ese hombre, bro ¿Dónde está? Vale Otra cosa Vale Vale Vale, ahí Ah, estupendo Una mujer Una mujer ¿Por qué no puede ser un hombre? ¿Por qué no puede ser uno? ¿Por qué tiene que ser una mujer? ¿Por qué tiene que ser una puta mujer, chavales? ¿Por qué? ¿Sin calzado? Es que es peor Es que es peor Es que es peor A mí me la suda el nabo el niño Yo cojo mis cuchillos Y me voy de este juego, ¿eh? Bueno, vámonos, por favor En serio, ¿eh, chavales? O sea, esto no está apagado Poca broma Está por aquí, ¿verdad? ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? Ya no hay luz ¿Hello? ¿Por dónde era, tío? ¿Por dónde era, tío? Me cagado de miedo ¿Dónde era, tío? Era por aquí, ¿no? No, hombre, no Un sótano encima en un bosque No, tío No, tío, no No, tío, no, ¿eh? Vale, puedo ver el vídeo No, 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 no No lo sé No lo sé ¿Puedo? ¿Cómo veo el vídeo? No, tío No, tío No puedo No puedo No puedo Hostia, que sí voy a entrar Y taparme los ojos Tío, ¿puedes quitarla? Un momento Y la linterna En serio, no puedo más Oye, ¿cuánto rato llevo jugando este juego? ¿Cuánto rato llevo jugando este juego? Vamos a jugar una hora al día No, no prometo más No prometo más En serio, ¿eh? Porque abro más Más de una hora ¿Seguro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no Oddio 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 Si no la veo ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué he hecho, tío No sé qué he hecho, tío La he liado La he liado, pardísima No, no, no No sé qué pasa, tío No, por favor No, por favor No, por favor No sé qué pasa, tío No sé qué pasa, tío No sé qué pasa, tío ¡Socorro! No puedo Algo me ha dado, eh Algo me ha dado Me ha metido la hostia en mi vida ¿Qué es eso, tío? ¿Qué puta mierda es eso, tío? ¿Qué mierda es eso, tío? No puedo 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 Gracias por ver el video.